Ay, ¿me prestas una toalla? Sí, toma ¿Cotex? No sabes lo mejorada que está, ahora tienen dry gel Que la tienes a la humedad y la mantiene lejos de tu cuerpo Y todas las Cotex lo tienen Nunca pensé que pudiera cambiar tanto No, yo era gordita y mira Ahora más que nunca, solo con Cotex estás a gusto